Llega el evento más espectacular del año, 29 aniversario de Sonido Milenio y además el Día Internacional del Sonidero Llega el gigante desde la colonia argentina, Sonido Cóndor Arnulfo Aguilar, Sonido Cóndor Tocando más de dos horas el gigante de la colonia argentina, Sonido Cóndor Además la familia Sonidera Sonido Mundial, Star 79 Sonido La Coqueta, Sonido Irlandés Sonido Antillanos, Sonido Mercurio Ven y vívelo, el Atlanta 2024 Con el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor Un espectáculo de primer nivel Viernes 18 de Octubre Espacio Discotec de Atlanta, Georgia Compra tus boletos en luluticket.com y maquedaboletos.com No faltes, allá nos vemos